Realizamos allanamientos en torno a varios hechos bibles realizados por este Dionisio Bustamante, alias Patrón, en donde se pudo incautar de documentos de soporte calibrático, algunos documentos públicos y otros privados. Estamos hablando nosotros de documentaciones de vehículos, así también recibos de envío y de giro de suma de dinero, por lo cual a nosotros nos da un poco más de argumento a la hipótesis de que este señor Crispín Ruiz Díaz, cuando estaba actuando de alguna forma de logística, especialmente para este Dionisio Bustamante. La hipótesis que se tiene es de que el hijo de este Crispín Ruiz Díaz, estamos hablando de Ruiz Díaz, hijo no recuerdo el nombre, pero que tiene una actividad de participación en los hechos fundibles realizados por este patrón de Dionisio Bustamante. Aquí también se pudo encontrar otras chips, chin y celulares, y también celulares, cuyo contenido es de interés para nosotros en la mitigación que estamos realizando. Se incautó también de una motocicleta que la hermana había manifestado, que era de propiedad de Diviso Bustamante, pero que hace años atrás ella la había comprado a su hermano, estamos hablando de Dionisio Bustamante, ¿verdad? Por eso fue incautado, con también algunos otros objetos que van a ser analizados, para poder eso traducirlo en indicios de pruebas para nosotros, ¿verdad? Así también se pudo encontrar en la parte trasera indicios de vestidos de lugares donde él presumiblemente estuvo pernotando o lo usaba como lugar de alcadía para hacer, presumiblemente para poder esconderse, camuflarse en lo que sería el monte, ¿verdad? Lugares donde él lo conoce muy bien. Ahora, allanaron, comisario, cuatro viviendas en este caso, ¿todas esas viviendas serían de parientes, de llegados de él? ¿Ustedes buscaban encontrarlo a él en alguna de esas viviendas? Sí, son cuatro domicilios donde, entre los cuatro domicilios, ciertamente nosotros fuimos a buscar nada más que indicios, objetos materiales, ¿verdad? En la última casa, donde nosotros no presumíamos que íbamos a encontrar al señor Crispin, bueno, lo hicimos y como existe una orden de captura en su contra, por algunas pruebas que tenemos de él, que nos dan data de que él estaba actuando como logística, dándole algún tipo de servicio, pues nos fue aprendido también aprovechando la presencia policial, por decirlo así, en su casa. Y, así como te digo, en todo lo incautado, allí todavía va a pasar por un análisis como para poder traducirlo en pruebas que nos vayan a dar un poco más de contundencia a todos estos procedimientos que vamos a ir haciendo más adelante. Tiene muchos adeptos y aliados. Algunos por comulgar con los hechos que está haciendo, ¿verdad? Y otros por un poquitito, vamos a decirle, por presión y por miedo, ¿verdad? Pero él, hay que tener en cuenta que él nació, se educó, o si es que se puede decir que está educado, ¿verdad? En la zona, hay personas que él conoce prácticamente desde niño, ¿verdad? Desde niño y, bueno, casi, casi mil hectáreas que él tiene conocimiento por, ¿cómo se dice?, agujero por agujero. Esa es la facilidad que él tiene. Sumándole a eso, es que la gente o la zona no quiere hablar, por distintas razones, ¿verdad? Él tiene esa ventaja. Pero la mayor, por decirlo así, la mayor dificultad nosotros que tenemos es la generación de pruebas en contra de él. Ustedes saben que en ese lugar no existe cámara, casi no hay testigos, ¿verdad? Es muy difícil generar y conservar pruebas como para poder sostener una hipótesis sobre hechos que él hizo y que son de conocimiento generalizado, ¿verdad? Y a veces ese conocimiento generalizado no tiene cabida aún en un estado jurídico, que es lo que nosotros estamos, por lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Para que una vez que se dé el convenio, se pueda tener suficiente pruebas como para poder llevarla a juicio y que pueda tener una pena ejemplar, ¿verdad? Esa es una información sensible la que vos estás tocando y para nosotros eso es un punto neurálgico cuyo contenido es bastante medular. Nosotros creemos, si es que se logra, se logra comprobar eso que vos estás diciendo, nosotros es arraigar eso. Y, bueno, tenemos el apoyo de la gente del Departamento Anticuestro que tiene la experticia y toda la tecnología como para poder generar suficientes pruebas y poder comprobar o descartar eso que justamente vos estás diciendo que para nosotros también es un tema, vamos a decirle, bastante desmotivador y al mismo tiempo también causarle de nuevas carpetas a dieta, ¿verdad? Claro. Porque lo que se está diciendo por ahí, también nosotros lo escuchamos, sí. También lo escuchamos ahora y se está trabajando paralelamente aparte de las causas que él hizo, también esto que vos recién lo mencionaste, ¿verdad? ¡Gracias!